¿Cómo se puede aportar a esto? Creo que también este crecimiento de este campo en Cuba se muestra porque hay cada vez más investigadores y más investigadoras incorporadas a el GT, que cada vez sostiene sobre juventud, si hago así porque Marisela Domínguez es una de las que lo está coordinando desde el año 2016, ¿verdad? Y cada vez más hay cubanas, cubanos que se suman a este grupo que antes la verdad que no tenía una muy fuerte presencia en Cuba y ahora, bueno, son nuevos centros y nuevas personas que se van sumando a esta red que tenemos en claxos ya del año 2007, hace 11 años, para poder trabajar con las y los jóvenes latinoamericanos y caribeños. Decir entonces, perdón que me había olvidado aquí, que lo teníamos dado y creo que es importante mencionarlo. Decir entonces que poder pensar en estos retos y desafíos de las juventudes latinoamericanas y caribeñas por un lado implica a partir de algunas bases o de algunos elementos iniciales que tienen que ver con señalar, por un lado que las juventudes son disputadas y disputan, es decir, son objeto de disputas sociales, disputas políticas, disputas culturales y también ellas mismas disputan, disputan espacios, disputan poderes, disputan formas organizativas, disputan formas de visibilizarse, formas de presentarse ante otros. Los jóvenes también, las y los jóvenes son hablados, son demasiado hablados, son demasiado producidos, pero también crecientemente encuentran los espacios para expresar su voz, para poder hablar, para poder hacer oír su voz, que es una voz que está, que produce en lo cotidiano, que produce en el día a día y que lo que requiere muchas veces es ser reconocida, es ser interpelada, es ser potenciada. Muchas veces se dice hacer hablar a los sin voz, en realidad los jóvenes tienen la voz, vienen haciendo propuestas, vienen haciendo producciones desde prácticas cotidianas, produciendo valores, lenguajes, acciones, formas de vínculo social. Muchas veces el problema es de los adultos que no sabemos interpretar esas producciones, esas propuestas, esas apuestas. Hay un primer reto, yo aquí voy a hablar más desde un lugar de los que estamos trabajando, lo que estamos investigando con, de y sobre y par también, los, los y las jóvenes, y quizás por supuesto que no voy a, que digamos, que no voy a intentar o no voy a pretender ponerme en el lugar de esos jóvenes, yo ya no soy joven etariamente, tampoco creeré así realmente, y entonces más bien voy a ver estos retos que tienen que ver con cómo trabajar con los jóvenes, cómo, digamos, trabajar desde la investigación, desde la intervención social y desde la política pública, un poco quizás buscando una intersección, como decía Teresa, entre la vida cotidiana juvenil y las políticas públicas, para que no vayan por andar a niveles separados o intentar acercar ciertas incomunicaciones o ciertos diatos que a veces se van produciendo. Decir entonces que un primer reto que creo que está cumplido, porque muchas veces cuando uno habla de retos, desafíos, tenemos más bien una visión, no diría negativa, pero un poco quizás oscuro, un poco más opaca, un poco más pesimista, pensando en las, digamos, debilidades, en las fragilidades de los mundos juveniles en América Latina y también, digamos, el Caribe. Ahora, hay un reto que hemos logrado que tiene que ver con visibilizar y con incorporar en la misma conceptualización de juventudes justamente su pluralidad, su diversidad, su multiplicidad. Yo leía para hacer esta breve, digamos, exposición, los títulos de los anteriores dos congresos, estamos por el tercer congreso, y tan solo allá por 2013, o sea, hace solo cinco años, digamos, el título era La Juventud, ¿sí? Se, o sea, era, bueno, perdón, ahora como lo perdí, no me acuerdo, como era, pero era, vamos a decir como La Juventud Caribeña en singular. Hoy en día estamos hablando de las juventudes latinoamericanas y caribeñas, y parece solo un detalle la pluralización, pero creo que es muy importante haber logrado reconocer que las juventudes son diversas, que las juventudes son múltiples, que las juventudes son plurales, y como marca epocal, como marca generacional, no en tanto fragilidad, porque esa diversidad muchas veces es interpelada desde la propia investigación, desde la política pública y desde la intervención social en clave de fragilidad. Entonces, se busca, para poder interpelar, para poder dialogar desde diferentes dimensiones, lenguajes y campos para esas juventudes, homogeneizarla, borrar diferencias, interpelarla como un hívoco homogeneizante que invisibilice, que borre, que oculte, que subordine estas diversidades. Creo que incorporar esta pluralidad al término hace, es un paso más, sin duda, que no es que está todo logrado, pero es un paso más para saber que esta diversidad, que esta pluralidad, que esta multiplicidad, es constitutiva hoy del mundo juvenil. Y por lo tanto, debemos ser capaces, esto, perdón, quiere decir que no es posible una interpelación común, sí, sin duda que es posible. Ahora, este común debe ser construido a partir de las diversidades, es decir, es un común no homogeneizante, un común no unívoco, un común que no borra diferencias, sino que la reconozca, un común diverso, un universal diverso. Hay autores que hablan de la pluriversidad, cómo poder pensar una universidad plural. Y creo que esto tiene que ver también con incorporar esta pluralización al término. Por lo tanto, este es un reto en el cual hemos dado muchos pasos, sin duda, mucho más para dar, pero quería empezar por algún, no sé si llamarlo positivo, pero al menos por algunos desplazamientos académicos que también generan efectos, producen, algunos efectos en las formas de abordaje de estas juventudes, tanto sea desde la política pública, desde la propia académica o desde la intervención social. ¿Por qué pensamos que las juventudes, que las y los jóvenes tienen una importancia creciente? No solo en América Latina, en el Caribe, también diría el mundo, para pensar hoy en el norte de África, pensar en Europa, mismo Estados Unidos, es indudible mirar lo que están produciendo los jóvenes. Es lo que está aconteciendo en estos mundos juveniles. Y esto tiene que ver con diversos procesos, que voy a tomar solamente cuatro, que hacen también que hoy en día hablar de jóvenes es hablar de aquí y ahora. No es hablar solo del futuro, es hablar del presente. Y esto no es solamente una frase hecha, sino que yo creo que justamente por las transformaciones de los mundos juveniles, cada vez más las juventudes son el presente, son una potencia que se despliega en el aquí y en el ahora. No son solamente un relevo generacional que va a asumir responsabilidades en un futuro. Están también pidiendo espacios en un presente, en un presente que está cobrado de propuestas, de producciones, de valores, de prácticas y de lenguajes, y que necesitan entonces ser interpelados con la capacidad presente, con la potencia presente, y no solamente pensándolos desde una visión de juventud futuro, de cuando les toque asumir algunas responsabilidades, o cuando les toque visibilizar su lugar social. Decía que hay algunos elementos que pueden ayudarnos a entender por qué esta creciente importancia de la juventud, por qué este creciente protagonismo juvenil, que hace que también estos congresos sean cada vez más grandes. ¿Por qué hay un campo académico en consolidación? Al menos en un pensamiento productivo, y que no sea solamente, digamos, un militarista, pragmático, es porque los mundos juveniles son cada vez más complejos y más visibles, y más protagonistas de la vida social. Entonces, requieren cada vez más herramientas, más instrumentos, más armas para poder apropiarlos, para poder, digamos, apropiarlos en el sentido de interpretarlos, comprenderlos, explicarlos, ¿sí? Decir entonces, por un lado, porque creo que hoy en día la juventud expresa procesos sociales más amplios. Es decir, hoy hablar de mundos juveniles no es hablar de algo juvenilista, digamos, no es hablar específicamente de lo juvenil, sino que la perspectiva generacional, la realidad juvenil, es una puerta de ingreso, es una mirada, es un punto de vista que nos permite comprender procesos de transformación y de conflicto social mucho más amplio. Es decir, digamos, son un emergente, son una expresión de realidades no solo sectoriales, que no son solo propias de las juventudes. Quizás mencionar cuáles, que se va a ir a mucho más tiempo de los 15 minutos que ahora tengo, pero me parece importante señalar esto. Cuando miramos procesos juveniles, tenemos que ser capaces de identificar qué nos está diciendo de un proceso social más general. Es decir, cuál es el emergente, cuál es la expresión, cuál es la condensación que estamos encontrando ahí de tensiones, de conflictos, de procesos sociales más generales. En segundo lugar, creo que porque cada vez más sabemos que una de las claves de lectura de la realidad social, así como hace 20, 30, quizás, sí, diría 30, 40 años, pensamos que la clave de género era una lectura potente que no podía ser obviada. Y está molestorizado esto, porque si yo estuviera hablando hace 50 años, que no sé, no lo tengo, digo, si hubiera nacido hace mucho más tiempo de que nací, y estuviese hablando hace 50 años, y yo dije, bueno, cuando hablemos de esta perspectiva de género, muchos me mirarían, claro, mirarían ahora políticas públicas de género, me mirarían extrañadas, dirían, pero ¿cómo? Hoy en día, si no digo políticas públicas con perspectiva de género, me mirarían extrañadas. Algo similar pasa con las juventudes hace unos 10 o 15 años. Crecientemente es necesario incorporar la perspectiva generacional en las políticas públicas, en los estudios, en las intervenciones, y no solamente para pensar en lo que pasa a nivel horizontal, es decir, en grupos de pares, una nueva perspectiva que sea también intrageneracional, sino también para poder pensar en los diálogos intergeneracionales, es decir, una mirada horizontal y una mirada vertical, que habla de las diversidades intrageneracionales, es decir, no homogeneizar tampoco esta mirada internacional, pero también habla de confluencias, divergencias, incomunicaciones, consensos intergeneracionales, que creo que es una puerta de entrada también muy interesante para ver problemas sociales. En tercer lugar, lo que tiene que ver con un proceso mucho más amplio que es la juvenilización, que acá no voy a contar, seguramente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero es cierto que el mundo de los últimos 30, 40 años es cada vez más juvenil y cada vez más femenino. Entonces, la juvenilización y la feminización del mundo, de la vida social, de la fuerza de trabajo, de los consumos, de las producciones culturales, también de la producción política, tiene que ver con este protagonismo juvenil, juvenil creciente. Y en cuarto lugar, que lo dejé para el final, porque me parece importante, pero quizás es más coyuntural o es más, digamos, contingente, lo que tiene que ver en muchos países latinoamericanos con lo llamado bono demográfico, con esta pirámide poblacional invertida, que hace que invertir en juventud sea muy importante y sea cada vez más necesario, pensando también en una perspectiva de ciclo de vida, pensando también justamente en una perspectiva sociodemográfica. Pararnos desde estos planteos nos hace que advirtamos que entonces la dimensión generacional es también constitutiva de los problemas sociales y que advirtamos, así como advertimos hace algunos años acerca de discursos machistas, patriarcales, así como por suerte hace muchas decenas de años advertimos sobre el clasismo y la desigualdad social basada en clases, también advertir sobre los discursos adultocéntricos, ¿sí? Sobre esta realidad social leída por adultos aplicada a jóvenes, es decir, los jóvenes, esto que yo antes, digamos, yo antes, digamos, mencionaba, ¿no? Los jóvenes son hablados, los jóvenes son producidos, los jóvenes son modulados, los jóvenes son disputados, pero también es necesario que los jóvenes, digamos, sean reconocidos, no que abren, porque ya abren, por eso digo, sino que sean reconocidos, que sean justamente considerados en sus especificidades, el discurso adultocéntrico quiere decir concebir a las juventudes desde un punto de vista hegemónico, desde un punto de vista subalternizado, desde un punto de vista subordinado, ¿hegemónico en qué sentido? En el sentido intergeneracional, en el sentido de poder incorporar estas experiencias juveniles en los, digamos, en los marchos interpretativos de estas juventudes y así hay muchos autores que han advertido como en los últimos años estos discursos adultocéntricos son naturalizados y surgen entonces estas negativizaciones de la juventud, ¿no? Esta juventud negativizada como los jóvenes son poco, o son poco participativos, están poco comprometidos, son individualistas, son consumistas, ¿sí? No entienden, no saben aprovechar las oportunidades que se les presentan, son todas comparaciones con las conmovisiones que el adulto, es decir, con lo que sucede en la mente, los discursos de las producciones adultas acerca de las juventudes. Y son todas con percepciones que tienen poco en cuenta la producción generacional o la producción juvenil para poder pensar. Quería avanzar marcando quizás algunas, o sea, estos retos y estos desafíos avanzando en eso, marcando algunas situaciones antivalentes o algunas tendencias contrapuestas, ¿no? Más bien leyéndolas en clave de contrastes o de antivalencias, así de una lectura que también podrá utilizar, digamos, dialéctica de estos mundos juveniles y estas realidades juveniles justamente avanzando en retos y desafíos desde los que trabajamos como jóvenes, ¿no? No son retos de las juventudes quizás, sino son los retos de los que estamos trabajando con estos jóvenes. Por un lado, esta cuestión que yo antes mencioné de las diversidades, ¿sí? Asumir estas diversidades como rasgo generacional, como marca epocal y no en clave de fragmentación, pero asumiendo también la tensión entre diversidad y desigualdad o entre diferencia e igualdad, ¿no? Lo que yo antes planteaba estas desigualdades multidimensionales que no son sólo vinculadas con posiciones socioeconómicas, con ingresos o con estructuras socioeconómicas, sino que son justamente, digamos, producidas por una intersección, creo que la lectura de intersecionalidad sirve para esto, que las complejiza en una multidimensionalidad. Desigualdades laborales, desigualdades de género, sexuales, desigualdades étnicas, digamos, vinculadas con migraciones y con movilidad humana, educativas, culturales, territoriales y, por supuesto, generacionales. Creo que uno podría cruzar lo generacional con esta multidimensionalidad de las desigualdades y entonces, pensando la diversidad como marca generacional, como marca epocal y la desigualdad como condición en la que muchas juventudes latinoamericanas y caribeñas despliegan, despliegan sus mundos, despliegan sus vidas. Acá, sin duda, Cuba tiene inflexiones muy interesantes para poder mostrar en esta tensión diversidad-igualdad o diferencias, digamos, desigualdad. ¿Cómo se está abordando hoy en día un fenómeno que es visible de desigualdades sociales en Cuba sin perder una aspiración a la igualdad? Pero, ¿cómo recuperar una igualdad que no aborre la diferencia? Y yo cada vez que vengo a Cuba vengo cada vez más y, bueno, tengo una mirada de visitante aunque vengo mucho y muchos me dicen por ahí me decían ya vas a vivir acá ponerte una carpa ponerte, digamos, una tienda aquí pero digo tengo una mirada que no deja de ser reutilizante pero cada vez más cada vez que vengo veo que se visibiliza otra dimensión de la diversidad social ¿no? de la diferencia social y eso creo que es bueno porque enriquece la apuesta por construir igualdad enriquece una apuesta política social cultural que es lamentablemente excepcional en América Latina pero repensándola ¿sí? esta actualización también tiene que ver con pensar de dónde construimos igualdad de dónde superamos las desigualdades sociales que son universales que son mundiales en ese sentido y que sin duda en Cuba en los últimos años también no sé si aparecen pero como mismo están visibilizando y están siendo abordadas creo que una de las fortalezas que tiene que tiene Cuba yo no se lo voy a decir por supuesto que usted ya tiene que hacer más de 60 años digamos o bueno de 9 años ahora 60 tiene que ver con abordar estos problemas ¿no? con no ponernos abajo de la mesa ¿no? y creo que eso es importante y vuelvo a decir yo cada vez que vengo a Cuba siempre hay una mirada idealizada etílica ¿no? pero creo que siempre aparecen estas 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 discusiones que son teóricas pero que también sin duda son políticas y son sociales segunda cuestión para avanzar e ir cerrando segunda cuestión tiene que ver pues una es esto de diversidad desigualdad construcción de la igualdad y de la diversidad para decirlo rápidamente no o generalizante no unívoco que no borre diferencias segunda digamos la cuestión tiene que ver con poder también reconocer las formas de compromiso social de las juventudes hoy en día ¿no? yo creo que las juventudes van innovando van creando van produciendo formas diversas de participación social de participación política de participación digamos de participación cultural de compromiso con lo público ¿no? de compromiso social que también tiene marcas generacionales ¿no? hay autores que hablan de las configuraciones generacionales de la política es decir de las marcas generacionales que hablan de formas de participación que a veces no son las intuidas que a veces no son las consagradas pero que no dejan de ser formas en las que las juventudes disputan también el campo político disputan el campo de la participación digamos disputan el campo del compromiso y esto creo que tiene que ver también pensando yo esto lo digo más bien pensando en varios países digamos de los americanos por ejemplo Chile por ejemplo Nacir por ejemplo Colombia habrán unas lecturas de las juventudes como descomprometidas como individualistas como poco participativas porque están mirando solo las formas intuidas solo las formas consagradas solo las formas dominantes por ejemplo el índice de participación digamos digamos de digamos en digamos el voto o sea las elecciones perdón el índice digamos electoral pero sin embargo las calles de Chile Brasil Colombia están pobladas de colectivos juveniles manifestándose ocupando el espacio público disputando las agendas públicas traccionando a los adultos a la calle traccionando a otros grupos sociales el paro agrario y aún yo diría el digamos el proceso de paz en los territorios en Colombia no sería posible o hubiera sido mucho más difícil sin la gran lucha juvenil estudiantil del año 2010 2011 2012 en Colombia la actual discusión en Chile sobre las pensiones sobre las AFP el movimiento más puche creciente no sería posible sin la movilización de los llamados pingüinos en Chile en el 2006 2012 2011 es decir creo que están las juventudes innovando inventando creando produciendo todo el tiempo digamos todo el tiempo forma de compromiso social que configuran agendas que traccionan a otros sectores que no pueden ser reídas solo como formas juvenilistas o sectoriales sino que son formas intersectoriales intergeneracionales que justamente van también proponiendo otras temporalidades y otras espacialidades de la práctica política es decir van incluyendo cómo se va politizando esta vida cotidiana en los territorios por eso hoy una política pública no territorializada es una política pública eficaz o poco eficaz que no es potente que no es capaz de mover las realidades cotidianas las realidades espacializadas estas realidades territorializadas que en gran parte protagonizan movilizan estos colectivos juveniles producen estos colectivos juveniles apropiándose también disputando y también produciendo espacialidades entonces poder pensar en estas formas alternativas visibilizarlas no como formas no políticas pre-políticas sub-neuapolíticas o no participativas o no comprometidas sino como otras maneras de seguir comprometiéndose de seguir participando ¿sí? en diferentes ámbitos sociales políticos y culturales y en tercer lugar y quizás aquí está José Manuel Valenzuela que va a hablar mucho más de esto que yo lo que tiene que ver con todos los procesos de criminalización de aniquilamiento físico y simbólico de las juventudes en América Latina lo que José Manuel Valenzuela junto con varios autores más pero desde hace varios años aunque hace poco que fue reconocido por esta autoría José Manuel creo que hace como 3-4 años que fue reconocido por esto pero hace mucho más que tú lo has que tú lo has propuesto esta noción de juvenicidio ¿no? que hay autores que hablan del genocidio por botero el aniquilamiento por botero este juvenicidio que estamos produciendo en América Latina un juvenicidio un aniquilamiento como dicen a Teras simbólico pero también físico ¿sí? pero también que acaba con las vidas no solo con las vidas sociales no solo con las formas culturales con las formas de existir de ser estar y presentarse también con las vidas físicas no estamos viendo lo que sucede con los jóvenes negros en Brasil Mariel Franco hace muy pocos días pero porque fue una concejal era una política era una legisladora se disintisó ¿y cuántos negros mueren en Brasil o afro-brasileros? en Brasil se dice negros en Ocaso se dice afro-brasileros ¿cuántos jóvenes negros mueren en Brasil? hay una guía que dice que si uno es joven negro varón tiene tres veces más probabilidades de morir que un joven blanco varón ¿sí? ¿qué sucede con los latinos con los hispanos y con los negros en Estados Unidos? ¿sí? las vidas negras importan ¿sí? nuestras vidas también importan ¿qué está sucediendo hoy en día con estos estos grupos en el propio Estados Unidos? ¿qué sucede en México? con los 43 en Chocinapa pero con los 6 ahora en Jadisco y con las vidas arrebatadas por los narcos por los paracoliciales por los paracestatales ¿qué sucede en Colombia con los falsos positivos? en Colombia hoy en día hay un proceso de paz en buena hora sin embargo desde enero de 2016 a enero de 2018 200 líderes sociales menores de 35 años fueron asesinados por grupos paracoliciales 200 198 para ser exacto y ahora estamos en marzo seguramente lamentablemente ya son 200 en tiempos de paz en una Colombia de acuerdos o de supuestos acuerdos de paz ¿qué sucede en Honduras y en Centroamérica? con los jóvenes inmigrantes pero también con los líderes cartesinos pero también con los estudiantes ¿sí? ¿y qué sucede en Argentina? ¿sí? con los jóvenes cada vez más criminalizados perseguidos por la policía adhesivados por la espalda activistas mapuches muertos ahogados en ríos eso estamos también produciendo con la juventud de hoy claro como no estamos poniendo a cientos de miles o a la escena de miles por suerte quizás en un campo de concentración lo estamos matando ese genocidio no se ve pero es un genocidio que existe es un genocidio que existe vuelvo a decir a nivel identitario a nivel subjetivo a nivel cultural pero también a nivel físico ¿no? y creo entonces que es necesario también poder avanzar en estos mecanismos de producción social del aliquidamiento juvenil de la estigmatización de la segregación segregación urbana segregación laboral educativa cultural étnica sexual y de género esto también tiene que ver con los mundos juveniles y con las condiciones en que las juventudes producen sus vidas ¿no? y aquí también seguramente Cuba tenga mucho para mostrar mucho para no quiero decir enseñar ¿no? sino más bien una experiencia de la digamos con la cual intercambiar ¿no? porque digamos Cuba también discute mucho esta digamos cuestión de situaciones económicas versus criminalización juvenil ¿no? porque a veces se dice bueno la pobreza ¿no? y creo que acá hay unas discusiones del 92 para acá muy interesantes para dar también esto ¿no? cómo los mundos juveniles pueden seguir reproduciéndose pueden digamos justamente producirse desandando estigmas muchas veces enfrentándolos porque si no existen también desandando segregaciones y sin duda no sufriendo este digamos el equilibrio físico este verdadero juvenilio que se sufre en muchos países o que se vive mejor dicho en muchos países digamos latinoamericanos y cierro pensando desafíos vinculados quizás con más vinculados con políticas públicas ¿no? y con esto cierro ustedes también me decían bueno o van a hablar sobre políticas públicas casi que lo que me han sabido es sobre políticas públicas pero tenía ya pensado cerrar justamente abordando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar estas políticas públicas de juventud en las claves que estoy compartiendo lo más brevemente posible con ustedes en primer lugar creo que es necesario poder pensar estas políticas públicas con una noción de ampliación de lo público ¿no? avanzar en reconocer por digamos procesos comunitarios como procesos también públicos como un proceso societal social de producción de espacios públicos comunitarios que tenga que ver con reconocer el protagonismo juvenil en los territorios este protagonismo juvenil en la vida cotidiana también no solamente siendo objeto o receptor o beneficiario también siendo productor de espacios y de políticas públicas en segundo lugar lo que decía antes desde una mirada no adultocéntrica reconocer la dimensión adultocéntrica en las políticas públicas en la formulación implementación monitoreo evaluación de las políticas públicas también es importante para acercarse a las experiencias a las producciones a las vidas cotidianas y a los mundos juveniles tercer punto políticas públicas que se pretendan o que se propongan ser integrales y transversales es decir con perspectivas es decir dotar de perspectiva generacional al conjunto de las políticas públicas creo que es que es también momento de poder superar una visión solo sectorial de las políticas públicas de juventud para ir hacia una visión integral hacia una visión transversal lo que antes comentaba cualquier política pública hoy tiene su dimensión o su perspectiva de género también debería tener su dimensión o su perspectiva de nacional justamente concebida como una dimensión integral que atraviesa el conjunto de las políticas públicas y no solo las políticas nominadas consideradas o clasificadas como las políticas de juventud y por último lo reconstruir y con fortalecer capacidades y potencias juveniles es decir que la política pública no busque solo producir desplazamientos instituir realidades fundar o crear nuevos planes programas espacios sociales a una infraestructura edificios sino que también trate de fortalecer de reconocer la capacidad juvenil en los territorios es decir políticas públicas que reconozcan y fortalezcan para a partir de ese reconocimiento provocar un digamos desplazamiento una movilización y no políticas públicas que nieguen realidades o que interpelen a los jóvenes con miradas autocéntricas o estigmatizantes y a partir de negarles su identidad sus formas de existencia intentar que se muevan hacia otras realidades ¿se entiende? esto pasa mucho por ejemplo con los llamados jóvenes ni ni ¿no? primero se los negativiza no son reconocidos con ninguna capacidad ni estudian ni trabajan o sea son una negatividad no son si no son si artistas si hijos si hermanos si padres si digamos grafiteros si lo que fuera no son ni ni y luego que los tenemos bien subalternizaditos bien subordinaditos bien oprimiditos y bien estigmatizaditos los invitamos a integrarse a nuestra vida social de los ¿no? vos sos un mini y ahora te vamos a habilitar para que si la política pública te deja pueda ser sí sí ¿no? obviamente que estoy estereotipando estas miradas ¿no? pero son miradas que se hacen mucho en muchas formulaciones de políticas públicas que no reconocen las capacidades juveniles que no reconocen las prácticas digamos que digas no para adaptarse a ellas o para resignarse a que es la única realidad posible sino para transformarlas pero para transformarlas para proponerles un desplazamiento a partir de reconocerlas a partir de interpelarlas en igualdad y creo que en todo esto porque muchas de las cosas que dije como como dije al principio tienen que ver más quizás con otras realidades latinoamericanas o caribeñas pero quizás pensando más en dominicanas en puerto rico cuando hablo de la área caribe o pensando en sudamérica quizás en méxico o en centroamérica hay algunas cosas vuelvo a decir que en cuba se dan de una forma singular como en todo país pero quiere decir algunos fenómenos que habría que matizar o que desmenuzar o desentrañar mucho más yo quería marcar tres perdón cuatro cosas pero muy breve que tienen que ver con estas potencialidades cubanas por un lado hay que reconocer aún en los índices en los indicadores mundiales en los rankings mundiales que no tienen muchas críticas para ellos que cuba es el país de américa latina con más alto índice de desarrollo cubético en cualquier indicador tiene el índice más alto de desarrollo cubético si que es como una variable de desarrollo digamos de calidad digamos de desarrollo juvenil que hay muchas agencias que lo miden cuba aparece en diferentes indicadores aún en la commonwealth que obviamente no está hecha por países alternativos ni transformadores cuba aparece en primer lugar es un primer indicador que puede mostrar la foto puede mostrar variables cristalizadas si quizás no está cristalizadas pero que es importante partir de ahí porque si partimos de ahí para que sale quinto o cuarto o cuando supuestamente cuba no le va bien de uno se parte de ahí también partamos de ahí cuando sale primero si creo que es un primer indicador para reconocer en muchos índices aparece o en casi todos que son cuatro si aparece como el más el país de américa latina y digamos caribe con más alto de su cobril es más de toda América porque también arriba de estados unidos y de digamos canadá segundo lugar tiene el índice o mejor dicho digamos el porcentaje más alto de inversión en juventud de toda América si uno lo toma por el llamado gasto social tiene el doble que el promedio regional si uno lo toma por PBI tiene cuádruple o sea tiene cuatro veces más porcentaje de gasto en juventud medido por PBI que la media regional y el doble de gasto social yo hoy se parla porque es el gasto social pero bueno de gasto social que la media regional también tercer punto esta tensión que solamente menciono que es muy interesante en Cuba y que es una especie no me gusta decir laboratorio porque parece que uno viene acá a ver uno viene acá a vivir pero es como una productora de experiencias muy fuertes en la tensión igualdad diferencial en la digamos en la digamos tensión desigualdad diversidad pero están dando procesos sociales muy potentes en esto y que hay que mirarlos con mucha atención que tienen que ver también con otras realidades latinoamericanas y en cuarto lugar lo que tiene que ver con la participación por eso hablamos con Marisabel con Teresa con Keita bueno no lo creo todos con Elan con Frense no sé con todas las que trabajamos para que lo vean son dos mujeres con esta con esta feminización desde el estudio de Cuba en Cuba cuando conversamos con todas ellas sobre participación juvenil en Cuba aparece también como diferente porque acá por un lado creo que es importante poder pensar que muchas generaciones de masas y de cuadros siguen siendo potentes y siguen siendo ámbitos que los jóvenes también sienten como propios es decir no son solo inerciales sino que siguen siendo potentes siguen siendo productores de participación de compromiso y de involucramiento social pero también es cierto en los últimos años han surgido otras formas de participación otros espacios que también son crecientemente reconocidos y creo que hay un esfuerzo también de estas regiones de masas o de cuadros de poder dialogar con estas otras formas de participación y también hay un esfuerzo de estos otros colectivos por poder dialogar creo que será una especie de hibridación o de situación digamos diversa que es interesante también poder pensar porque poder pensar esta forma de participación de la juventud cubana una reconociendo que es una juventud quizás acá con algunas lecturas un poco más escépticas de hoy altamente participativa altamente participativa y altamente como habla altamente interesada por proceso todo el tiempo o sea cuando me dicen no ahora el jugador estamos inmediatamente buscando como se me sube la vida yo digo miren no es nada que ver yo que vengo de otros países y vengo aquí o sea es una juventud hábila totalmente hábila y productora productora creadora innovadora que está todo el tiempo buscando y esas búsquedas creo que son interesantes esas búsquedas como digamos también la expresión de una potencia de una capacidad y justamente de una posible innovación o de una digamos de una digamos consolidación de las formas de compromiso social y jugar cerrando entonces y haciendo este breve recorrido que me quedaron cosas por decir pero no se preocupe que no las voy a decir ahora simplemente quería hacer dos cosas finales que tienen que ver casi con un saludo por un lado invitarlas a todas invitarnos a todos a la octava conferencia latinoamericana y caribeña y el primer foro social de pensamiento crítico que organiza CLACSO la red CLACSO de 640 centros de los cuales 16 si no me equivoco son digamos cubanos del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires están todas todos invitados ojalá que nos reencontremos del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires aquí hay muchos y muchas que son invitados que van a ser invitadas que estamos jugando para que vengan con los recursos que podamos conseguir sabemos que eso es muy difícil aquí ya lo sabemos pero bueno hay que intentar entre todos producir colectivamente y ojalá que nos reencontremos con todos en esta octava entonces conferencia latinoamericana y caribeña que también el primer foro social del pensamiento crítico vuelvo a decir en Buenos Aires del 18 al 23 de noviembre hasta el 12 de abril todavía hay unos días está abierta la posibilidad de enviar propuestas de ponencias o digamos resumen de ponencias se envía por la web y por último quería regalarle a Tere y al Centro algo que es una especie de publicidad o de anuncio pero como no tiene fines de lucro en realidad es una reciprocidad o es algo colaborativo que tiene que ver con que digamos Claxo fue o ha ido publicando la serie de antologías del pensamiento latinoamericano y caribeño justamente para visibilizar en todos y cada uno de los países latinoamericanos y caribeños la producción cultural intelectual científico social académica que es propia es para intentar visibilizar y fortalecer herramientas desde el sur para también interpretar nuestra realidad o sea un pensamiento situado producido desde la enunciación justamente de cada realidad nacional regional territorial y así entonces salió la antología de Dios el pensamiento cubano contemporáneo compilada por Jorge Hernández Martínez y la antología del pensamiento caribeño contemporáneo por Félix Panteza García supongo que deben conocer a ambos digo que esto no es para nada porque está todo en la web disponible sabemos que a veces bajarlo lleva tiempo el ancho levanta los tiempos pero también hay varias memorias que están circulando por los centros miembros cubanos hay digamos antología en 23 países traemos acá en físico la de Cuba y la de Caribe para que la tengan ustedes y para que la puedan presentar muchas gracias muchas gracias gracias Pablo indudablemente invertimos en un momento en el que por supuesto que se vive la población joven más numerosa de la historia de la humanidad pues es algo que nos conduce a reevaluar a repensar estas políticas sobre todo por una transición demográfica en que la proporción de personas generales potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas potencialmente inactivas esta conjuntura favorable de la cual nos hablaba Pablo en su intervención entre lo metáñamente productivo y lo metáñamente dependiente hace que la sociedad tenga mayores oportunidades y que realmente nuestra sociedad lo vea como la oportunidad y la necesidad de invertir en jóvenes cuando uno habla de la inversión en jóvenes incluso desde los legisladores Fernanda siempre se hace referencia a la importancia que tienen los procesos educativos y el mecanismo de tránsito entre la educación y el empleo y como eso ocurre no solamente desde la política sino como ocurre desde la perspectiva de interacción con los jóvenes entonces le damos una palabra para que nos ilustre un poco como es que el dinero bueno parece que está algunos ruidos en el micrófono bueno muy buenas tardes a todos y a todas es realmente un placer estar aquí compartiendo con ustedes quiero expresar mi agradecimiento al comité organizador del congreso por esta oportunidad en particular a Teresa y a Keila que hicieron posible que esté aquí bueno intercambiando sobre algunas de las cuestiones que venimos trabajando en algunos colectivos de investigadores de diversos países de América Latina y también nutriéndome de lo que voy a hacer en el mundo de Cuba en las distintas oportunidades que he tenido de estar aquí con ustedes lo primero que quiero decir es que soy sapo de otro pozo aquí o rana de otro pozo porque yo no trabajo no investigo sobre la humanidad sino que investigo sobre políticas educativas así que bueno lo que he traído tiene que ver con la mirada que estamos teniendo en este momento en la coyuntura actual de América Latina respecto de las políticas educativas y las principales orientaciones que observamos en la región y por supuesto esto tiene que ver con los jóvenes y con los niños y niñas y con la población todas y solamente pensamos que en todos nuestros países la mayor parte de la población ha pasado durante una buena cantidad de años muchas horas al día muchos meses al año por instituciones escolares de modo que es una de las instituciones que está mayoritariamente en manos estatales más fuerte con mayor capacidad de incidencia directa y sostenida con un tiempo prolongado hoy en nuestras poblaciones no me voy a detener en la caracterización de la coyuntura por el tiempo es corto y quería introducirme más fuertemente en las políticas educativas pero claramente en los últimos dos, tres años la situación en América Latina se ha modificado y esto nos coloca en un escenario diferente al que teníamos como decía hace unos poquitos años no solamente para los países que vivieron procesos de gobiernos post-liberales progresistas populares en las distintas maneras con las que se los ha nominado sino también para el conjunto de los países de la región incluso para aquellos que fueron solo de continuidad neoliberal o aquellos que siguen en procesos de gobiernos populares porque de alguna manera esa diversidad política que existía hasta hace dos, tres años colocaba el debate y la mirada propositiva respecto de lo social en general y de la política educativa en particular en un en un territorio diferente y hoy lo que vemos es cómo ese territorio o esas discusiones y esas propuestas se han desplazado de manera notoria hacia las propuestas más bien conservadoras o neoliberales de la educación que vuelven a cobrar mucha fuerza en la región este nuevo contexto entonces que podemos observar como materia como tendencias en materia educativa bueno por supuesto que hay muchas cuestiones que podemos identificar como tendencias pero esta mesa es sobre retos y desafíos en un mundo unipolar y por eso me gustaría centrarme fundamentalmente en dos tendencias que son globales que responden a una lógica del mundo unipolar y que vienen expandiéndose de manera arrolladora en los últimos años y desde mi perspectiva son las que deberían plantearnos los mayores retos y desafíos aunque no es así porque son relativamente invisibles o poco visibles para los que estamos pensando y discutiendo la educación la primera de ellas podríamos nominarla como las nuevas formas que asume la relación educación mercado en años recientes años en los que observamos como la educación se atrae cada vez de manera más masiva y más profunda al mercado o como el mercado coloniza la educación con una multiplicidad de estrategias las relaciones entre Estado y mercado en materia educativa son constitutivas de los propios sistemas educativos modernos no es algo nuevo del mismo modo que la privatización de la educación no es algo nuevo sino que comienza también desde los olímenes de buena parte de nuestros sistemas educativos porque se profundiza en el contexto del desarrollismo y sobre todo es en los 90 que la privatización adquiere fuerza en el contexto del consenso de Washington y que se articula con procesos de mercantilización de la educación que hasta ese momento eran inéditos estos procesos de mercantilización se desarrollaron de la mano de las reformas educativas neoliberales que se implementaron en toda la región en algunos casos conformaron verdaderos mercados educativos como es el caso de Chile que constituyó un mercado educativo pero la mayor parte de los países de América Latina y como decía Pablo Cuba siempre nos plantea una mirada diferente en ese sentido en la mayor parte de los países de América Latina lo que identificamos como mercantilización no fue la conformación directa de mercados educativos como en Chile sino la introducción de lógicas e instrumentos propios del mercado en el ámbito educativo y en particular en la educación pública por ejemplo la introducción de formas de competencias entre escuelas como el modo legítimo de mejorar la educación es decir procurar que las escuelas compitan entre sí y que eso es lo que va a llevar a que algunas escuelas mejoren y otras las malas desaparecen como si apostar a la mejora y el empeoramiento fuese el modo de pensar los cambios y los avances en materia educativa la creación de mecanismos de control de productividad interior de los sistemas educativos la búsqueda de controlar los grados de productividad y la educación en función de la cantidad de aprendizajes de los estudiantes como si eso diera cuenta de el trabajo de las escuelas y de los docentes y que simultáneamente ponía a jóvenes y a niños y a niñas en una situación de ser la variable de control de productividad de sus propios docentes y un tercer ejemplo es como se introduce y se legitima el cálculo de las tasas de retorno de cada nivel educativo como argumento legítimo para decidir dónde invertir más en educación o qué acciones llevar adelante estos son sólo algunos de los ejemplos hay muchos más de lo que distintos investigadores identificamos como modos de mercantilización no solamente de la educación sino en la educación pública a la par que se desarrollaban estas políticas desde el mundo financiero sigo hablando por ahora de los noventa y yo voy a llegar a lo actual desde el mundo financiero comenzaron a elaborar informes que señalaban el negocio en potencia que significaba la educación un territorio que aparecía como relativamente virgen para los grandes negocios no para las escuelas particulares de una iniciativa de un grupo sino para los negocios en el mundo empresarial a alto nivel y que en ese territorio estaban mayoritariamente en manos del Estado es en ese contexto entonces que se crean las primeras empresas grandes empresas educativas se las llamaron EAE Empresas Administradoras de Educación ENE por sus siglas en inglés que crecen gracias a las políticas que en ese momento se impulsaban sobre todo el Banco Mundial de articulación de lo público con lo privado y estas primeras empresas que surgieron fundamentalmente en Estados Unidos y luego en otros países vendían servicios educativos como textos escolares materiales didácticos evaluaciones o test educativos etc. Poco tiempo después también comenzaron a vender servicios de gestión de escuelas es decir le vendían la gestión para hacerse cargo de la gestión de las escuelas públicas eran grandes compañías si nacían grandes compañías algunas comenzaron a cotizar en bolsa pero eran compañías que más allá de su dimensión tenían base nacional eran grandes compañías estadounidenses o inglesas por ejemplo pero que operaban en su propio territorio entonces desde los 90 encontramos tres procesos fuertes de privatización y mercantilización de la educación la expansión de la educación privada la mercantilización al interior del sector público y la aparición de grandes empresas nacionales de servicios educativos ya en el nuevo siglo y de la mano también yo esto lo reporté porque si no se hace muy largo pero también a la par de estos procesos se expandían los tratados de libre comercio y los acuerdos que se firmaban en la organización mundial de comercio entonces en el nuevo siglo lo que observamos en ese contexto es cómo el comercio de servicios educativos deja de tener una base local y se transnacionaliza se expande y se diversifica atravesando todas las fronteras y esto fue así incluso en la América Latina cosno-liberal aun cuando esto fuese de una manera más limitada y conviviendo con políticas que tendrían a la expansión de la educación pública y a la garantía del derecho a la educación pero la privatización y la mercantilización avanzó a la par de esas políticas ¿qué sucede entonces en estos últimos tres años? bueno lo que observamos en esta nueva coyuntura latinoamericana es que estas tendencias adquieran una fuerza realmente arrolladora y lo que notamos es que como dije al inicio hay un nuevo giro en las formas de la relación educación-mercado por un lado porque estas empresas educativas como decía adquieren dimensiones globales ya no son grandes empresas nacionales sino que se vuelven corporaciones transnacionales que venden servicios a gobiernos nacionales o subnacionales y a escuelas en muchos países de Europa África y América en conjunto todo el continente hablo de Leach hablo de Pearson hablo de la Fundación Hens están vendiendo incluso por ejemplo el servicio de diseño de la currícula para todo un territorio o de la gestión de todas las escuelas del distrito por mencionar alguna de los servicios transnacionales globales que venden en segundo lugar estas otras formas decían porque ya no son solo las empresas educativas sino que aparecen nuevos actores que son las corporaciones de los más diversos ámbitos actuando en educación como VHL como Coca-Cola como Dell como Unilever que empiezan a desarrollar acciones financiando o creando ONGs o fundaciones para incidir en las políticas públicas o para desarrollar materiales que condicionen la forma en que se eduque los contenidos de la educación en las escuelas pero además de estas dos nuevas formas aparecen también algunas nuevas estrategias que buscan modos de incidencia aún más directos y más eficaces en la educación y así lo que estamos viendo en estos últimos años de manera muy reciente es primero como referentes empresariales y CIOs empresariales comienzan a ubicarse en los puestos más altos de los ministerios antes tal vez ocurría pero en realidad como una referencia a la gestión ahora lo que es esta idea es que si es un CIO empresarial exitoso entonces puesto en el cargo de ministro de educación va a ser de la educación algo exitoso la segunda cuestión es como también aparece estas formas de incidencia a través de la delegación de funciones que desarrollaban los propios gobiernos en organizaciones privadas es decir una suerte de tercerización no es que se tercerizan servicios o instituciones o organizaciones al sector privado sino que se le delega el diseño mismo de la política pública entonces lo que vemos es como hay gobiernos en nuestra región que hoy dicen bueno necesitamos capacitar a los docentes para cierto objetivo y delegan eso directamente en una empresa privada o en una de estas ONGs creadas por los propios empresarios no es que los subcontratan sino que le delegan el diseño y la definición de la política pública directamente una tercera estrategia es en el desarrollo de acciones directas en las escuelas en áreas en las escuelas privadas pero sobre todo en las escuelas públicas por ejemplo distribuyendo materiales libros educativos libros escolares para que las escuelas trabajen con esos libros que diseñaron un grupo de empresas como como decía antes Coca-Cola o DHL para que trabajen y la última que en realidad implora las anteriores es que estas grandes corporaciones están desarrollando iniciativas articuladas a nivel global para incidir en las políticas educativas de cada uno de los países y permítanme en esto dar algunos ejemplos porque si no parece que uno está viendo el eje del mal y un complot y la verdad que no es que yo estoy exagerando es que es así voy a dar por eso algunos ejemplos una ONG que en realidad tiene muchos años pero que ahora en estos últimos 10 años se ha expandido de manera brutal que se llama Junior Achievement es una ONG que se orienta a formar niños y jóvenes emprendedores formándolos en capacidades para ser exitosos así lo dicen y la definición de lo exitoso está asociada al éxito en los negocios como modelo es una vieja ONG como dije que creció mucho y que por ejemplo en mi país ha sido contratada recientemente para capacitar a los docentes para que sean emprendedores y más eficaces está en 122 países no es una ONG que esté en algunos 122 países tiene más de 450.000 voluntarios trabajando y están trabajando cada año con más de 10 millones 10 millones de niños y jóvenes un segundo ejemplo el pacto global de Naciones Unidas UN Global Compact que no es demasiado conocido pero que existe es una organización una red global de los grandes empresarios las grandes mega compañías bajo el paraguas del sistema de Naciones Unidas o sea se integra como parte de Naciones Unidas y están trabajando en diversos países en el campo educativo y también en otras áreas sociales pero muy fuertemente en el campo educativo en la presentación que ellos mismos hacen en su página oficial dentro de Naciones Unidas dicen la inversión en educación expande las oportunidades para los negocios creando nuevos mercados y nuevas bases de consumo también resulta en una mano de obra con mayores habilidades incrementando la productividad y conduciendo hacia un crecimiento de los negocios es decir no es que hay una preocupación por la educación la ciudadanía y el desarrollo precisamente sino que es desde una neta preocupación empresarial y lucrativa esta alianza de empresas en las Naciones Unidas también implica tener instituciones educativas públicas financiando acciones para las escuelas públicas y también en el diseño de políticas públicas para los gobiernos otro ejemplo ya aquí sí a mi lado latinoamericano es una red que se llama Reduca Red Latinoamericana por la Educación fue creada con financiamiento del BID y se integra por una serie de ONGs que se presentan a sí mismos como ONGs pero que están creadas sostenidas y direccionadas también por empresas en Brasil en Brasil es el foro todos por la educación que nuclea a las grandes corporaciones brasileñas en la Argentina se llama Proyecto Educar 2050 en Colombia que no genera tanto ruido esto se llama Fundación Empresarios por la Educación lo pone en el título en República Dominicana es Educación Empresarial por la Educación en Nicaragua es el foro educativo Eduquemos en Guatemala Empresarios por la Educación en fin en los distintos países tienen distintos nombres y parecida que actúan individualmente pero en realidad están alojadas en esta red Reduca que la información está de todas maneras disponible y allí articulan y definen en conjunto acciones que luego cada una desarrolla en sus propios países vinculadas a la incidencia en política pública y el último ejemplo quizás el más evidente y el que ustedes seguramente más conocen que es la iniciativa PISA la iniciativa de evaluación estandarizada que lleva adelante la OPE la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico como ustedes deben saber es un programa que desarrolla evaluaciones estandarizadas en la mayor parte de los países del mundo pertenezcan o no a la OPE y nos enteramos en general de que existe PISA porque cuando están los resultados de los operativos que son cada tres años salen artículos en todos los diarios destacando lo mala que es la educación de nuestros países y lo buena que es la educación en Finlandia o en Singapur para lo que sirve es para mostrar un mapa en el que todos los países periféricos el sur político de nuestro mundo que quiere decir que son muy malos mientras que todos los países del norte los centrales están pintados de verde que quiere decir que son muy buenos esta iniciativa de la OPE recogió no pocas críticas pero estas críticas no suelen aparecer en los medios cuando aparecen los resultados de estas evaluaciones y estas críticas justamente tienen que ver con que ha visto una evaluación estandarizada al conjunto de los países como si la educación fuese algo estandarizable o globalmente sin importar culturas historias condiciones sociales procesos políticos etcétera ¿quién elabora los protocolos de las evaluaciones que aplica la OPE Pearson la multinacional que mencioné antes que está en 60 países que vende servicios educativos variables diseños curriculares gestión de escuelas como dije antes gestión de distritos escolares completos evaluación de sistemas educativos y además le vende los protocolos de evaluación de PISA a la OPE esta organización entonces es la que diseña las evaluaciones de PISA por lo que luego publican en todos los medios que América Latina tiene una pésima educación y en muchos casos Pearson termina definiendo la política porque no son pocos los gobiernos que resolvieron que la política educativa se oriente a lograr mejores resultados en PISA es decir el objetivo de la política educativa de un país México es un ejemplo Paraguay también es mejorar y Argentina ahora también es mejorar en PISA lo que se va a decir que la política pública educativa se define por responder a lo que Pearson y un organismo de desarrollo económico definen como contenidos y capacidades que los niños niñas y jóvenes latinoamericanos deben adquirir aclaro que con esto no quiero decir que la educación en nuestros países está bien seguramente hay que hay muchas cuestiones a revisar pero no necesariamente son las que determinan PISA y la OPE o no por los motivos que ellos definen entonces lo que tenemos en el campo educativo son alianzas globales de empresas de diversas áreas y de empresas educativas transnacionales cuyas estrategias son la injerencia directa de educación básica y superior ya no buscando solo incidir en la política sino tomando la política en sus manos y también desarrollando estrategias de acciones de impacto directo en las escuelas el interés es doble es hacer negocio y también controlar la educación es decir controlar el conocimiento y las experiencias formativas para niñas niños y jóvenes garantizándose formar a los trabajadores y a los consumidores de acuerdo con lo que ellos mismos postulan yo dije que iba a hablar de dos grandes tendencias globales una es esta las formas que asume la relación educación mercado en la actualidad la segunda que quería hablar es una tendencia también global en materia educativa y en particular con la educación secundaria la educación secundaria asumió un enorme protagonismo en el campo de la política educativa en este ciclo porque en general se volvió obligatoria a la mayoría de los países en algunas lo era anteriormente pero en la mayoría fue en este siglo y se integra de ese modo en lo que se considera parte de la educación básica entendiendo que es básica porque es parte de la educación que precisan todos los ciudadanos y las ciudadanas para su pleno desarrollo subjetivo cultural y social ¿qué es lo novedoso de los últimos años? que luego de que hubo una extraordinaria expansión y políticas que la definían en términos de derecho este nivel educativo secundario sostiene el protagonismo en la escena de la política educativa siendo uno de los centros de la política educativa de casi todos nuestros países pero redefinido en términos de su sentido como educación de emprendedores de lo que se habla y es muy fuerte en los últimos dos años es de la formación de que la educación secundaria debe orientarse a la formación de emprendedores el emprendedorismo aparece a nivel global con una fuerza realmente notable educación secundaria para formar emprendedores docentes formados en el emprendedurismo para educar jóvenes a emprendedores y se están constituyendo en este momento de vuelta grandes organizaciones en la formación de herramientas didácticas y pedagógicas para las formaciones de emprendedores en mi país incluso hasta acuñaron un término que lleva esto casi al paroxismo que es el emprendizaje dice en la educación se tiene que orientar por el emprendizaje que es a todas las propias escuelas y los sujetos es decir las dimensiones de la micropolítica y de los objetivos de las infancias y las adultudes ¿qué es lo nuevo en estas tendencias? que sean iniciativas globales transnacionales es decir no son tendencias globales son iniciativas pensadas y organizadas globalmente que las empresas estén desarrollando de manera directa actividades educativas en áreas sensibles como la formación de docentes y el trabajo con estudiantes en el sector público y que también estén desarrollando iniciativas que condicionan la política educativa de manera muy eficaz como desarrollar estas estrategias de evaluación estandarizada como ven no es precisamente el optimismo el que nos embarga en este momento en materia educativa si miramos la región son tendencias que avanzan en la privatización y la mercantilización avanzan en la privatización de la política pública y avanzan en la mercantilización de los sujetos que deben funcionar y autorregularse al modo del mercado gracias a la formación como emprendedores que la educación les brinda así es que los retos y los desafíos retornando el título de este panel los retos y los desafíos que este mundo unipolar plantea a las juventudes y a las y a los educadores creo yo y retornando lo que decía Pablo de una noción de ampliación de lo público yo había escrito algo parecido creo que los retos y los desafíos tienen que ver con radicalizar lo público y en ese sentido efectivamente Cuba tiene mucho una experiencia enorme de la política de la que tenemos mucho para aprender realmente desde otros países en términos cómo pensar una noción radical de lo público y del derecho a la educación de modo que venir a decir aquí que debemos radicalizar lo público no es decir poco sino asumir un desafío que no podemos eludir radicalizar lo público es como decía Teresa decir basta como decía Teresa al inicio supone conocer supone denunciar y supone revelarse frente a estas estrategias y acciones renovando el compromiso en sentido público y en sentido político de la educación para nuestros países gracias muy gracias Fernando efectivamente radicalizar lo público lo público territorializado como nos decía es precisamente la esencia que desde la educación tiene nuestro tercer proceso de perfeccionamiento que es la tercera gran reforma pero diría gran reforma porque realmente ha sido un proceso de educación revolucionaria y aquí hay muchos pedagogos insignes y agradezco nuevamente la posibilidad de tener la siempre magnífica doctora Lidia Turner que también está aquí con nosotros y creo que es exactamente así es decir es una esencia que nos está acompañando en este tercer proceso en el que no se conforma el proceso de la política desde un ministerio sino desde una estrategia transversal en la cual participamos no solamente las actividades de ciencia sino también las organizaciones los tomadores de decisiones políticas y ha sido la gran riqueza y que está siendo además comandada por una ministra de educación que lleva tres congresos internacionales de investigadores sobre juventud presenciando desde no solamente desde una inauguración y una clausura sino desde el quehacer cotidiano en los impuestos de trabajo que aquí lo estamos haciendo pero es una realidad desgraciadamente necesaria a ilustrar que vive una región en la que por supuesto que todo esto conduce a estar direccionando la construcción de identidades latinoamericanas en esta construcción de identidades de nuestra juventud latinoamericana donde hay una realidad específica de la que ya anunció Pablo y que ha sido muy bien estudiada por el doctor José Manuel Valenzuela y que de alguna manera pues viven los jóvenes no solo en México y que nos obliga a estar reevaluando y reconceptualizando esa categoría de juventud que desde los escenarios actuales y desde las vivencias que hoy se tienen pues indudablemente podría ser muy reconfortante lo que usted doctor nos trae a decir entonces le damos la palabra Buenas tardes a todas a todos agradezco enormemente la distinción la deferencia el honor de haber sido invitado para participar en este tercer congreso sobre juventud latinoamericana retos y desafíos agradezco a Teresa particularmente y a Keila todo ese trabajo de gestión siempre tan apabullante avasallante que implica realizar un congreso tan grande como este en el cual estamos participando y también la posibilidad de escuchar tantas voces cubanas que están en este encuentro y que al mismo tiempo junto con otros y otras colegas de América Latina nos ayuda a ir armando ese rompecabezas de lo que implica discutir sobre las condiciones juveniles en América Latina hace muchos años que vengo planteando la idea que el concepto de juventud es un concepto vacío de sentido que no existe en los jóvenes que nunca han existido ni en términos del largo tiempo de la historia ni en términos de la actualidad de la sincronía que cuando hablamos de jóvenes siempre estamos hablando de cronotopos particulares de tiempos y lugares específicos de historias que marcan biografías de desigualdades de distintos formas de las cuales el repertorio de lo joven se articula con nuestras identidades sociales ser afrodescendiente ser ser niño ser pobre ser rico ser homosexual ser lesbiana ser trans etc entonces la juventud es una parte de este conjunto de repertorios identitarios que definen las condiciones de vida de las personas que conforman esto que hoy llamamos América Latina desde Torres Caicedo y sus dos Américas desde el sueño de la efectonía bolivariana desde lo que sería Chabalier y su propuesta de hablar de una América Latina desde lo que ha sido toda esa gran historia del pensamiento latinoamericano que fue construyendo la posibilidad de imaginarnos de manera conjunta a partir de una historia a partir de culturas compartidas a partir de procesos y proyectos de colonización que nos ha unificado pero también a través de luchas y resistencias en las cuales se ha dignificado el sentido de América Latina otra cosa que quiero plantear es que la juventud no es una condición transitiva como muchas veces se nos presenta se nos dice que la idea de juventud es un tránsito de niñez adultez de joven adulto plantearlo de esa manera nos ayuda a entender todo el conjunto de marcas que definen esos procesos de vida de las y los jóvenes marcas que definitivamente no solo tienen que ver con la definición de ese presentismo en el cual ellos definen sus estrategias sus sueños pero también sus quebrantos pero también sus apuestas de futuro sus apuestas sus proyectos la forma de la cual ellos redefinen los sentidos del mundo en el cual vivimos esta discusión de las condiciones juveniles y las múltiples significados que conllevan obviamente se vuelven adquieren una dimensión de especular múltiple en el campo global en los territorios de lo que serían los procesos de globalización que de manera muy clara hay que decirlo tiene que ver con la imposición de un modelo económico-social solo que define nuestros proyectos de vida y que de manera muy clara genera procesos profundamente excluyentes desiguales donde un 1% de la población se apropia de más de la mitad de la riqueza del planeta y que el tema ya nos habla de población de reserva ya no se habla de crisis estamos hablando de un sistema que genera efectivamente desechables pecanos ganayas monstruos mudas vidas yuvenizaciones jóvenes que mueren jóvenes sacrificables mujeres asesinadas y que esas vidas efectivamente poco importan porque la mayoría de esas vidas arrancadas de esas muertes de esas personas asesinadas esos asesinatos quedan inmunes sin embargo también hay otros elementos que definen estos procesos desde la perspectiva cultural los procesos que Thomson definía como simultaneidad cercanía y que tiene que ver con la conectividad es un mundo mucho más conectado donde particularmente los jóvenes ya están enterados de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con otros jóvenes es un mundo mucho más cercano donde nos implica lo que está ocurriendo en otros lugares del planeta y es un mundo también en el cual los procesos ocurren en tiempos de simultáneos donde casi al mismo tiempo nos estamos enterando de las marzas que ahora están ocurriendo en Barcelona nos enteramos de lo que estaba ocurriendo con esto que Pablo señalaba de los desaparecidos en México el día de hoy etc. entonces desde esa perspectiva tenemos nuevos desafíos frente a dos dimensiones la primera que tiene que ver con la forma a través de la cual se han venido conformando distintas identidades juveniles culturas juveniles desde las cuales vienen sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX para acá disfrutando el sentido de lo juvenil construido dentro de los mundos autocráticos los jóvenes y las mujeres efectivamente se convirtieron los grandes protagonistas del cambio cultural y parte central de lo que venimos observando es que efectivamente junto a la conformación de distintas identidades desde las cuales los jóvenes se fueron reconociendo no tribus obviamente este concepto todavía de cierta nostalgia imperial que quiere encontrar en América Latina tribus conformadas desde una gamasa de lo emocional donde no entra el tema particular de la razón del tema particular de jóvenes que construyen sentido de su acción de sus conductas de agregado de sus conductas gregarias de sus solidaridades no son tribus en este sentido que plantea Michelle Maffesorín y que quiere ver en este caso en América Latina de jóvenes donde de repente los de las clases más altas y los de las clases más bajas simplemente movidos por la emoción se juntan se reúnen y comparten en unos proyectos de vida eso no ocurre pues hablando de jóvenes que efectivamente están construyendo proyectos y están desafiando a muchos y a muchas de quienes se oponen a esos proyectos y parte lamentable de todo esto de lo que estamos viviendo es que en ese proceso esos jóvenes con proyectos pero inmersos en estructuras que obiteran los canales de movilidad social que obiteran las condiciones de construcción de proyectos viables de vida para la gran mayoría de las y los jóvenes en América Latina estamos hablando de más de 200 millones de jóvenes en condiciones de pobreza estamos hablando de la expulsión del mercado de trabajo de una gran parte de ellos estamos hablando de unos procesos profundos de precarización donde el trabajo la mayoría están excluidos del trabajo de trabajos formales 6 de cada 10 empleos son en la informalidad que nos orienta con la paralegalidad estamos hablando de que trabajar no nos va a sacar de la pobreza ya se dijo lo dijo a ustedes hace un momento estamos hablando de la condición más grande y más educada que hemos tenido de jóvenes y adolescentes en América Latina y en el mundo sin embargo ganan menos que los otros jóvenes los centros al mismo tiempo escenarios de cierre de los canales de construcción de proyectos de vida están obligando a millones de estos jóvenes a salir de sus lugares de origen para buscar otros ámbitos otros espacios y en ese periplo en ese tránsito muchos de ellos se encuentran lo que estamos viviendo de manera muy clara con las nuevas lógicas de las migraciones en la cual crecen nuevamente se atrincheran un mundo global donde esos procesos de globalización paradójicamente también están generando el atrincheramiento de viejas y nuevas fronteras fronteras estos muros de concreto que vuelven a aparecer de manera muy clara en múltiples países esos muros metálicos que como en el caso de la frontera de Estados Unidos con América Latina fueron traídos de las placas que se ponían para que aterrizaran los aviones que iban a bombardear en el Golfo Pérsico y que son traídos a partir de la operación guardián 1994 y colocados en la frontera esa frontera donde hay más de mil kilómetros ya de muros y que parecería que hay gente que no se percata de que eso existe pero que articula otros procesos entre los cuales vemos las migraciones del sur de América Latina las migraciones centroamericanas en un contexto donde México se convierte en país frontera y de muchas maneras hace el trabajo sucio para evitar la llegada al norte de los migrantes centroamericanos un proceso en el cual al mismo tiempo observamos que el narcotráfico solapa lo que son las rutas migratorias incrementando las dosis de dolor de muerte de violencia en contra de la población migrante entonces estos muros que se hacen más visibles los muros del agua estos muros en los cuales el mar mediterráneo se convierte en la gran sepultura de los migrantes africanos entonces estamos hablando de una dimensión donde además señalen esos muros simbólicos esos muros invisibles de los que hablan en Colombia donde hay muchas otras formas cuyo extracresión a veces implica la violencia y la muerte particularmente lo que tiene que ver con el control de territorios que observamos en nuestros países latinoamericanos todo esto vinculado con un asunto que a mi me preocupa sobremanera y que es algo que he llamado el juvenicidio por asociación con el concepto de juvenicidio y hace rato hablaba de estos conceptos lo resumo de una manera casi literal para ahorrarme tiempo y esto tiene que ver con lo que empieza a ocurrir cuando en 1993 se hace visible evidente el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez a lo cual se conoció como las muertas de Juárez en poco tiempo nos percatamos que no eran las muertas de Juárez que no eran mujeres muertas que eran mujeres asesinadas y en la necesidad de cambiar ese concepto por un concepto que implica en la acto homicida desde entonces el feminicidio se recupera como un concepto en su doble dimensión feminicidio y feminicidio feminicidio para el Vaticano Sur feminicidio en México y otros países para hablar del asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres es lo que yo defino como el acto límite de la misoginia que arrebata la vida de la mujer por el hecho de ser mujer y que tiene implicaciones casi siempre de agresión sexual en contra de ella y asociado entonces algo que llevamos percatando que es el hecho de que en América Latina la principal causa de muerte de jóvenes es la violencia y América Latina es una de las regiones más violentas del mundo por lo menos 10 de las ciudades latinoamericanas están entre las 10 entre las ciudades más violentas en el mundo actual incluidos países con zonas de guerra entonces tenemos una situación que hay que hacer visible y que tiene ilusión de la esperanza de vida al nacer producto del asesinato de jóvenes este asesinato tiene distintos rostros que habría que colocar en el caso particular de México está muy vinculado si con estrategias que han sido tradicionales de agresión de distintos organismos policiales militares en contra de la juventud pero que a partir del diciembre de 2006 cuando Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa declara una supuesta guerra contra el crimen organizado cuando en México menos del 5.7% de la población había probado droga alguna vez y eso despliega un pano de muerte en una política hiatrogénica en la cual efectivamente siguiendo directrices definidas al norte del río Grabo ha dejado como saldo más de 200 mil personas asesinadas y tenemos más de 33 mil personas desaparecidas esto efectivamente tiene que ver con un asunto en el cual se han impuesto marcos no definidos desde nuestra propia realidad sino que han sido seguidos fielmente con un costo enorme en vidas y en la expropiación de las esperanzas juveniles no solo a través de este arrebajo de la muerte sino también a través de la resignificación de la relación vida y muerte por parte de millones de personas en América Latina y particularmente en México que deciden retomar el referente del narco como la opción disponible para obtener los satisfactores que la sociedad le niega y que sin embargo son los que se colocan como los referentes del éxito en la vida un elemento de posesión de consumo y entonces muchos de estos jóvenes efectivamente optan por el camino del narco es el único que ellos perciben como disponible para obtener esos satisfactores Ayotzinapa es un ejemplo que ha dado la vuelta al mundo efectivamente el asesinato de seis personas la desaparición forzada de 43 y todo un despliegue de nueve horas de horror que vivieron estos muchachos y en los cuales a pesar de que estaba activado el C4 que involucra a la policía municipal la policía del estado la policía federal al ejército a gobernación y a los gobiernos municipales y del estado que estaban todos digamos activados enterados de lo que estaba ocurriendo nada se hizo y nada se hace hasta ahora para esclarecer la ciaga noche de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014 este es uno de los ejemplos que podemos poner podemos poner ejemplos de lo que ocurre en el triángulo norte centroamericano con la criminalización del delito de rotación de cara a los jóvenes organizados en los barrios populares de sobre todo Salvador Guatemala y Honduras jóvenes construidos como criminales como máquinas de muerte y cuando una sociedad construye a sus jóvenes como máquinas de muerte la solución es exterminio y esto es parte de las políticas de mano dura sobre mano dura y todas las políticas que se empezaron de implementar una enorme dosis de muerte juvenil cuando sobre todo cuando se olvida que las razones están detrás de esos grandes problemas juveniles son sociales y no son asuntos no son no nacen niños secarios no nacen personas con la propiedad al asesinato pero estamos creando condiciones que posibilitan que muchos jóvenes opten por estos senderos pero ahora lo que vemos es que ellos mismos se convierten más en víctimas que en victimarios el caso mismo de los falsos positivos en Colombia efectivamente cerca de 5.700 personas asesinadas a partir de que el gobierno decide otorgar prebendas que son básicamente días de descanso y alguna compensación económica para soldados que asesinaran guerrilleros y entonces empezaron a matar jóvenes de los barrios precarios y jóvenes campesinos presentados de manera falaz apócrífe como si fueran guerrilleros que habían sido victimados en combate y todo esto finalmente lo que lleva es a una dimensión de precarización de la vida juvenil el caso de la limpieza social en las favelas de Brasil el caso particular también de los jóvenes afro-brasileños que mueren dos veces y media más de lo que representan en términos poblacionales el tema mismo no resuelto aún del todo de las desapariciones forzadas en la Argentina desde la dictadura en los en fin el tema mismo del Black Lives Matter donde efectivamente el consumo de drogas siendo igual entre afros, latinos y blancos un latino tiene tres veces más posibilidades de ir a la cárcel y un afro seis veces más posibilidades de ir a la cárcel una situación donde después de la declaración de la guerra contra las drogas de Nixon en 1971 el informe global sobre las drogas lo que nos informa es que lo que generó fue 2.5 millones de dólares gastados supuestamente para combatir el consumo de drogas 40 millones de personas encarceladas pobres afrodescendientes y latinos y más mafias más drogas más disponibles para todos esto entonces que planteamos como juvenicidio alude a una condición en la cual las estrategias las maquinarias de muerte como lo define Rosana Reguillo este asesinato por roteo como lo señala Germán Germán Muñoz y este asesinato sistemático de jóvenes que estamos observando en América Latina lo que nos lleva es a una conclusión tajante esos crímenes son infriles el muerte impune es muerte atera es muerte innecesaria pero lo que nosotros hemos colocado en la serie no es encontrar muertos nuestra función no es contar mujeres asesinadas nuestra nuestra responsabilidad no es contar jóvenes asesinadas nuestra asesinada nuestra responsabilidad es colocar esos escenarios esos contextos radicales que posibilitan que ocurran esos asesinatos esa es nuestra razón y ahí lo que encontramos es que para que ocurran estos eventos de feminicidio o de juvenicidio les antecede la precarización de la vida la precarización de la vida de las y los jóvenes la nueva vida los homo sacer los juvenis sacer estas vidas precarias estos canallas estos monstruos todas estas formas desde las cuales se precariza y criminaliza la vida de las y los jóvenes y lo que estamos observando es esta precarización a lo que lleva es a la conformación de identidades desacreditadas y desacreditables gente que se puede asesinar que no pasa absolutamente nada porque gran parte 98% de los crímenes que se cometen en México quedan impunes una estadística parecida a la de Brasil una estadística que no es muy inferior que nosotros países es que podríamos nosotros señalar siempre haciendo la excepción del caso cubano y que efectivamente lo que estamos observando es que esa muerte altera esa muerte impune pasa primero por una precarización económica donde crece la pobreza una precarización social sobre todo marcada por estos escenarios de violencia una precarización social también señalada por lo que sería el desmojamiento de la educación como un recurso certero de movilidad social de construcción de proyectos viables de vida para estas y estos jóvenes y también lo que tiene que ver con la fractura del marco axiológico donde los jóvenes no creen en los marcos de procuración de justicia donde muchos de ellos no creen en la clase política y donde como ocurre en el caso mexicano la mayoría de los jóvenes no hacen una distinción cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante si colocamos esto también tenemos una precarización simbólica como ha trabajado carles becha una precarización perdón una criminalización que lleva justo a colocar a ciertos jóvenes dentro de estos ámbitos de una necrozona donde son fácilmente sacrificables son fácilmente ejecutables son fácilmente aniquilados y la muerte sistemática y persistente de jóvenes en América Latina sigue su camino sigue su rumbo sigue su destino frente a todo esto efectivamente hay una condición que quiero señalar y es que al mismo tiempo vemos la construcción de proyectos juveniles la construcción de proyectos juveniles que tratan no solo de colocar lo que serían sus demandas inmediatas sino otro tipo de apuestas entre las cuales podemos ubicar estas consignas el 15M si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir estas apuestas de no somos antisistema el sistema es antinosotros estas apuestas en contra de ese 1% que acapara tenemos el Occupy Nueva York una perspectiva similar tenemos a los Dreamers luchando por un lugar en un mundo en el cual ellos fueron colocados y que ahora se les niega la posibilidad de construir ahí proyectos sus proyectos de vida tenemos el caso de 12 y 132 los cuales efectivamente fueron mucho más allá de reivindicaciones estudiantiles tenemos el caso de la Mane Colombiana luchando por mejores condiciones educativas tenemos el caso de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos en contra de la privatización y por el mojaramiento de la educación tenemos la revuelta brasileña frente a todo esto entonces lo que lo que puedo lo que quiero señalar es que esta idea de que no nos dejan si no nos dejan soñar no nos dejaremos dormir también tiene que ver con esa disputa que observamos de manera muy clara en los jóvenes por el sentido de lo juvenil las de los jóvenes quieren que abramos los oídos y escuchemos desde donde ellos quieren resignificar ese mundo y de donde resignificar el sentido la apuesta de lo juvenil y simplemente dado que recordé esa anécdota hace un momento en el curso que recién tuve fue recordar frente a esta condición los obstáculos las bandosas que se ponen en esos sueños donde a veces nosotros desde la buena onda nos convertimos en cómplices de quienes obliteran los sueños juveniles y quiero recordar a Walter Benjamin cuando plantea el tema de la metafísica de la juventud de la experiencia del adulto frente a esos sueños juveniles esos adultos que a veces les decimos mira yo también fui joven como tú yo también quise cambiar el mundo algún día vas a entender es parte de la fiebre de la juventud la experiencia te voy a enseñar yo que tengo experiencia yo que ya viví yo que ya pasé por eso te lo digo de manera muy clara después te vas te vas a te vas a reír y vas recordando todo esto que ahora estás planteando de querer construir mundos mejores de querer construir mundos donde quepan todos los mundos y bueno obviamente Walter Benjamin no dejo todo eso pero concluye Walter Benjamin que detrás de esa baldosa de esa experiencia que a veces lanzamos los adultos sobre los sueños juveniles no hay otra cosa más que la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños gracias desgraciadamente gracias por el tema realmente duele duele mucho oír una realidad que pudiera no ser la realidad de América Latina realmente pudiéramos ser la realidad de América durante todo el panel para el reconocido de Cuba se ha hablado de una excepcionalidad cubana de una excepcionalidad que se vive en momentos de profundos de profundas modificaciones y transformaciones participativas que por supuesto están en total perfeccionamiento hay un concepto que incluso hemos manejado en algunos otros momentos María Isabel y que dice la excepcionalidad imperfecta pero muy perfeccionada en función de lo que estamos haciendo y es por eso que hemos pedido a la doctora María Isabel que conduce un grupo de investigación sobre juventud de la cabata en el estudio precisamente de estos contextos que nos ilustra cómo está ocurriendo eso desde la percepción de los jóvenes cubanos en medio de esta excepcionalidad que lo hace a uno sentirse pues gratamente fuera de estos conceptos dolorosos que hemos de alguna manera ilustrado pero que para nada nos detienen si nos obligan a estar en constante transformación y en ese rol social que puede tener Cuba para el contexto latinoamericano entonces agradecemos la posibilidad de escuchar a la gente bueno quiero comenzar por supuesto por agradecer al Centro Pío sobre la Juventud a Teresa a Keita por esta invitación para compartir en este panel inaugural quiero agradecer a mis colegas Pablo y José Manuel especialmente que me han dejado poco tiempo por lo cual debe ser muy breve y bueno yo más que hablar en realidad de las juventudes cubanas quiero hablar un poquito del contexto en el que hoy se desarrolla se socializa se incluyen socialmente esas juventudes cubanas en el propósito más bien de dar un panorama que creo que puede ser de mayor utilidad para los colegas que nos visitan porque para mis compatriotas es un contexto que vivimos conocemos construimos cotidianamente y por lo tanto muchas de las cosas que voy a decir las podríamos compartir muchas de las personas que estamos aquí ahora quiero empezar diciendo que Cuba en la actual coyuntura se enfrenta al desafío de continuar resistiendo en ese propósito de construir esa sociedad justa equitativa en un mundo cada vez más desigual y polarizado de cuyo me parte no podemos escapar pero no solo resistiendo creo que voy a apropiarme de un concepto que hemos estado desarrollando a propósito de esta investigación sobre juventudes en Latinoamérica no solo resistiendo también reexistiendo entendiendo esto como la capacidad permanente de innovar de reinventar esas maneras de construir esa sociedad y de hacer posible hacer realidad la visión de nación que fue recientemente ratificada en los documentos rectores de la política de París aprobado por el partido por el parlamento cubano de ser soberana independiente socialista democrática próspera y sostenible con énfasis en el fortalecimiento de los valores éticos y culturales o sea esa noción de esa visión de nación justamente en la que está detrás de esas posibles excepcionalidades a las que se han estado refiriendo mis colegas y esa reexistencia implica también un contexto dinámico para las juventudes esto está en el marco de lo que se ha denominado el proceso de actualización del modelo económico social que se viene implementando en el país a partir del año 2010 con la aprobación de los lineamientos de la práctica económica y social en el año 2011 luego con la conceptualización del modelo con la actualización de los lineamientos para el periodo 2016 y 2021 y con la base del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 y en esos documentos programáticos a la juventud se le asigna una alta responsabilidad en la innovación del proyecto revolucionario cuando se señala quiero citar textualmente que las nuevas generaciones tienen un trascendente protagonismo de la búsqueda de soluciones revolucionarias en correspondencia con sus expectativas sobre la base de una vida activa transformadora cumbativa de trabajo y dedicación comprometida con la revolución del socialismo y aquí destaco la referencia al protagonismo y a la búsqueda de soluciones revolucionarias por lo cual quiero decir que estamos en esta lógica de innovación y preexistencias este encargo protagónico del discurso político se le hace a la juventud de Cuba está teniendo lugar en un contexto demográfico económico social político medioambiental de relaciones internacionales de una elevada complejidad y por supuesto en el breve paso de tiempo que me queda no puedo ser profundo en esto voy solamente a mencionar algunas pinceladas de algunos de estos escenarios más significativos bueno quiero comenzar por señalar que la dinámica demográfica del país comienza a acelerar la segunda transición que conduce a un rápido proceso de envejecimiento poblacional y a la reducción cuantitativa de sus generaciones jóvenes coloca Cuba en una realidad diferente a esta que se ha venido mencionando del vuelo geográfico de la región latinoamericana entonces Cuba en realidad está ya en una etapa de agotamiento desde 24 años cuando en América Latina esa proporción es aún del 51% es decir que realmente estamos en un contexto de envejecimiento de esa estructura poblacional y según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Información ese proceso será mucho más acelerado para el 2030 ya las personas mayores de 60 años constituirán casi la tercera parte de la población es decir el 30% frente a un 32% de la población menor de 30 años es decir que vamos a tener casi tantas personas mayores de 60 años como personas en la etapa de la infancia y la juventud si enfocamos también el análisis en términos generacionales no solo en términos de estructura de edades estamos en una coyuntura en la que confluye esa reducción cuantitativa de la población joven pero al mismo tiempo una mayor presencia de la población que ha nacido y se ha socializado en los últimos peligros es decir a partir de la década de los años noestas por ejemplo si nosotros contratamos la realidad actual hoy el 23% de la población cubana ha nacido antes de la revolución y el 30% nació de 1990 para acá en el año 2030 que además es el horizonte al que se refiere el importante desarrollo económico pero también es un horizonte internacional porque la agenda de los objetivos sostenibles de desarrollo sostenible son precisamente se situó en el año 2030 bueno para ese periodo la población cubana solo el 13% habrá nacido antes de la revolución y en correspondencia con esta revolución el 43,5% habrá nacido después de los años 90 con lo cual para el contexto cubano sabemos lo que significa porque el triunfo revolucionario fue digamos un hito significativo en todo este proceso todo el periodo entre 1959 y el año 90 que fue toda esa institucionalización tuvo también unas características para el desarrollo de las políticas públicas para el desarrollo también de las relaciones internacionales de Cuba del marco del campo socialista o la oriental y todo el cambio que significó justamente la crisis de los años 90 a partir del renombre de ese campo socialista y lo que eso ha implicado es que bueno de transformaciones en el contexto internacional y sus impactos también para la realidad internacional de todas formas aunque estamos hablando de esta generación post periodo especial tampoco estamos hablando de una realidad homogénea solamente en este momento o sea 28 años después de ese digamos de ese acontecimiento de 1990 nosotros podemos hablar en el país de tres momentos a grandes rangos la crisis propiamente de periodo especial durante la década de los 90 todo el periodo de la batalla de ideas de la primera década de los años 2000 que en materia de juventud tuvo una implicación muy fuerte con los nuevos programas sociales con todos los procesos educacionales y de diferentes naturalezas y bueno la etapa actual que estamos viviendo a partir del año 2010 con la actualización del modelo económico y social de manera que tampoco estamos hablando de un segmento de población que ha tenido una socialización en un contexto homogéneo sino también en un contexto de diferentes transformaciones y en este momento bueno esas personas como ven deben responder a múltiples demandas nuevas formaciones profesionales mayor productividad para poder enfrentar ese envenecimiento poblacional aumento de la fecundidad y esto bueno es un debate también que significa esto en términos de los procesos de igualdad de género los procesos de desarrollo de la mujer cuidado de adultos mayores en ese marco de medicamentos es decir estamos precisamente en un contexto en que la juventud se ve enfrentado a un conjunto de nuevas demandas de nuevos desafíos a tono con lo que dice este panel y al mismo tiempo se incorporan a espacios sociales digamos familiares comunitarios laborales políticos de diferentes naturalezas en los que la correlación entre personas jóvenes y personas adultas y cada vez más adultas también varía y bueno eso también tiene impacto para esa dinámica de las relaciones intergeneracionales y trae contradicciones para las subjetividades relaciones subjetividades en la juventud además y bueno hablaba de que también hay un escenario político no podemos desconocer en el caso de Cuba que se acerca un momento de cambio generacional de la máxima dirección política del país bueno por el envejecimiento y la desaparición física de la generación histórica de la revolución y que han estado al frente y ya moviando el proyecto a lo largo de todos estos años y eso abre espacios a otras generaciones y fundamenta aún más el peso que tiene el permanente llamado a la continuidad por las juventudes del legado histórico de la revolución entonces es en ese contexto digamos demográfico de cambio generacional que se está desarrollando la actualización del modelo que está implicando cambios en el rol del Estado con una ampliación en los espacios de gestión no estatal con una reducción del componente igualitarista que ha caracterizado las políticas públicas en algunos momentos anteriores a lo largo de más de medio siglo aunque por supuesto que la implementación o sea en la implementación del modelo se ha planteado que serán reservados y potenciados los principios de justicia y igualdad que han servido de base a la revolución entonces estos atravesamientos socioeconómicos sociostructurales que inciden en las posibilidades que tienen las generaciones móviles de lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades existentes dígase de esa diversidad para esta diferencia de distintas naturalezas de origen social de universo socioeconómico de género de color de la piel de ubicación territorial etcétera marcan la producción y reproducción de esta diversidad a la vez que se produce una diferente subjetivación para lo cual es necesario valorar también cómo incide en el lanzamiento de sus prácticas sociales de sus prácticas culturales de sus prácticas políticas y la reconfiguración de los espacios de las opciones que disponen en los diferentes grupos sociales trae como resultado también la multiplicación de actores económicos cambios en la estructura del empleo en los espacios sociolaborales en diferentes formas de gestión bueno de gestión y también de propiedad y impacta de manera especial en las dinámicas cotidianas de las juventudes crea nuevos referentes y aspiraciones y genera tensiones en para esa dinámica económica y social en los cuales en las cuales los grupos se constituyen cada vez en actores más importantes y este es un elemento que también hace la paradoja de que son grupos que se van reduciendo quantitativamente pero sin embargo tienen una incidencia cualitativa que va ganando a los procesos de cambio que tienen lugar en el escenario nacional y a los que son sensibles las juventudes no se puede dejar de tener en consideración la importancia en el importante lugar que van adquiriendo las tecnologías de la información y la comunicación en la organización de la vida social de la nación y bueno además es un propósito continuar profundizando este proceso en lograr una mayor informatización de la sociedad los cursos que algunos sectores juveniles hacen de esta tecnología dan cuenta entonces de nuevas formas de asumir y producir la cultura distintos modos de organización y de participación social reconfiguraciones en las relaciones de poder emergentes prácticas ciudadanas que devienen experiencias valiosas para la sociedad la cual es necesario y pertinente visibilizar y evaluar críticamente porque son procesos que van llegando para quedarse todo ello impacta el ejercicio de la ciudadanía incluso cambia amplía y diversifica las propias nociones que se tienen sobre estas prácticas lo que también modifica sus espacios de construcción más allá de las instituciones las organizaciones tradicionales y da lugar a nuevas formas de participación social y política en los diferentes escenarios comunitarios del grupo de padres etc entonces este escenario nacional también transcurre al propio tiempo que se van produciendo significativos cambios en el escenario internacional del cual Cuba permanentemente digamos está inmensa y en la dinámica de las relaciones que tiene con ese entorno exterior en los últimos años se han producido relevantes acontecimientos bueno en primer lugar asistimos a digamos al restablecimiento de relaciones diplomáticas adecuadas con Estados Unidos que fue una experiencia inédita no ya para las generaciones jóvenes incluso para muchas otras generaciones que a partir de 1959 prácticamente no habían conocido ese escenario y eso fue inmediatamente seguido de la interrupción de ese proceso de normalización de relaciones con la llegada escalada del enredecimiento de esas relaciones con la administración y en medio de todo eso en ninguno de esos momentos hubo modificación del bloqueo por lo cual ese escenario internacional pues por sus bailees y sus modificaciones pero ha mantenido ese nivel de presión sobre la sociedad humana en el ámbito latinoamericano asistimos al retorno de gobiernos de derechos promotores de políticas neoliberales lo que además del impacto que genera para sus diferentes sociedades países para sus propios grupos juveniles también ponen en peligro las alianzas integracionistas que se venían avanzando en el continente y ellos repercuten en las relaciones políticas en la economía cubana a estas dinámicas externas se suman también modificaciones en las políticas internas que pautan las relaciones de su población con el entorno exterior como ha sido la modificación de la ley migratoria que influye sobre las expectativas de movilidad geográfica de los jóvenes ha incrementado el flujo de salidas retornos y hay una meta en forma las dinámicas migratorias de la población cubana durante las últimas décadas de una migración más bien definitiva a una migración temporal circular lo cual también tiene impactos para los que salen para los que regresan para ese flujo de relaciones y de intercambio con otros escenarios internacionales otras acciones internas como la aprobación de la nueva ley de inversión extranjera y el propio crecimiento del sector no estatal de la economía han generado un flujo de capital por año formal e informal y un significativo papel de las remisas de la economía familiar y social que contribuye también a la diferenciación de escenarios económicos y sociales y eso creo que tiene gran influencia en esas diferenciaciones que Pablo aprecia en sus sistemáticas visitas todos estos procesos tienen lugar bajo el incremento de los impactos medioambientales del cambio climático que por su condición y archivierago situado en la cálida zona de Mar Caribe Cuba sufre sistemáticamente y que se convierte también en un elemento decisivo a considerar desde la perspectiva de un desarrollo sostenible entre sus efectos más visibles por supuesto se aprecia el aumento y la variabilidad de la actividad ciclónica uno de los datos que se reportaban recientemente decía que se han remitado azotes de 10 intensos huracanes entre 2001 y 2017 un escenario inédito también en la historia climática del país con las fuertes devastaciones que ocasionan y bueno todos tenemos todavía muy reciente el impacto de Irma que atravesó el país de Oriente Occidente con toda la devastación que produjo y bueno eso tiene significativos efectos en el orden económico en el orden material pero también en el orden de incertidumbre que genera y de los impactos colaterales que produce y bueno al tema de los huracanes también se añaden otros elementos del cambio climático la sequía las inundaciones el crecimiento del nivel del mar etcétera un conjunto de elementos que están afectando también a esa realidad nacional y que impacta en esa diversidad en esa diferenciación que impacta a lo mejor de manera diferente a determinados grupos juveniles aquellos que habitan en aquellos sistemas más frágiles en las zonas costeras en los lugares más expuestos a estos impactos bueno hay todo un digamos un plan de Estado para el enfrentamiento a estos procesos que bueno aquí está nuestra ministra de ciencias tecnologías y medioambiente con la tarea viva y que a veces nos pone un poco celosos que el ministerio se entre tanto en la atención al cambio climático pero sin lugar a dudas es uno de los escenarios más complejos a los que se enfrenta el país bueno en esta confluencia de factores que se desenvuelven las juventudes cubanas lo que genera transformaciones a las dinámicas tradicionales en el ámbito de la educación del empleo de la cultura de la comunicación y de la participación sociopolítica todos los cuales traen oportunidades y retos de relevancia para su función social este panorama muy brevemente dicho porque cada uno de estos temas obligaría prácticamente a un análisis de una mayor profundidad del cual no tenemos tiempo para para presentar incluso había un PowerPoint que decidimos no poner pero más que respuestas lo que abre son interrogantes interrogantes acerca de sus sus efectos para la situación de la juventud y sobre todo para la búsqueda de esas soluciones revolucionarias que se señalaban al inicio hoy en el país están confluyendo simultáneamente procesos de estabilidad procesos de cambio y eso nos coloca a todos y a todas y en especial desde el rol que desempeñamos que es el de la investigación social ante el desafío permanente de acompañar ese devenir y las preguntas claves para la investigación guían no sólo alrededor de cuáles son los impactos de los cambios los impactos de este contexto sino todo sobre todo qué hacer en materia de políticas públicas y también qué hacer en materia de agenciamiento juvenil para enfrentar esos retos que continúa garantizando su inclusión social y busca equitativa participativa esa interrogante desde mi perspectiva y de los resultados de nuestras investigaciones no tienen respuestas claras ni únicas o sea hay elementos de vulnerabilidad que están condicionados en primer lugar por la situación económica del país pobre y asediado en la que se se desenvuelve este mundo frente a un mundo en el que mayoritariamente se promueven los valores de la sociedad de consumo y que da prioridad a los intereses individuales frente a un modelo que ha potenciado lo social y lo político y ese es un escenario real en el que se desenvuelve el país y en el que se desenvuelven nuestras juveniles frente a esto hay grandes fortalezas afianzadas en la sólida identidad nacional en el orgullo de ser cubanos y en una cultura política enraizada en los valores de la equidad y de la justicia social un elemento fundamental para enfrentar estos retos es la consideración de que la sociedad atraviesa un momento de agudo recambio generacional en el que la contrastación de situaciones tanto en el plano cultural como en el subjetivo y consecuentemente entonces su inclusión para o sea su impacto para la inclusión social de la juventud tanto sus prácticas sociales culturales políticas demanda la construcción de forma consensuada de una agenda intergeneracional con protagonismo juvenil para consolidar ese modelo de sociedad en la próxima etapa pensamos que desde las ciencias sociales podemos contribuir a nuevas lecturas interpretaciones solidamente teóricamente fundamentadas con diálogo con nuestro pensamiento social acumulado también enviado con el pensamiento crítico latinoamericano con las tecnologías del sur con todo este pensamiento que intenta oponerse a esa mirada que Fernanda nos mostraba para la ganancia y no para el desarrollo humano y social y hacerlo no solo desde un enfoque interpretativo explicativo sino sobre todo propositivo y transformador que acompaña a la sociedad toda pero particularmente en este caso en el tema que estamos abordando a las juventudes a fortalecer los valores de equidad y justicia social que ha ligado al proyecto social cubano en casi 6 días gracias agradecemos a la doctora Marisabel por la idea que nos ha dado de presentación de un contexto bien diferente y además de eso por su ajuste impecable a un tiempo reducido bueno pues en Cuba dice Pablo que es cubana en Cuba no poseemos una juventud conforme poseemos una juventud muy inteligente instruida que estudia a profundidad su realidad y participa desde su cotidianeidad en la modificación de todo lo que tiene que ser cambiado y en la evolución desarrollada de nuestro socialismo desde los círculos del poder popular estamos en plenas elecciones generales en Cuba y hablo Marisabel de ese tema tanto territorial como nacionalmente les permite participar consciente y decisoriamente en la construcción de políticas sociales y en el control y fiscalización de su cumplimiento tenemos aquí algunos devedados que incluso son jóvenes diputados del actual mandato y que se planifica hacer también que sigan integrando esta estructura de poder político muy importante para el país de ahí la gran obra de formación de capacidades educación y salud espiritual y física que promovido por Cuba ha salido ganar en la conciencia social y también política de Latinoamérica y el Caribe y en muchas otras partes del mundo y ha resultado en desarrollo integral sostenible de la población joven de muchas partes también de esa región con respecto a las generaciones jóvenes que nos antecedieron para nosotros sigue siendo muy grave poder estar colocando en este escenario nuestra propuesta de este congreso internacional un congreso internacional organizado por Cuba Teresa y Keira fueron las que hicieron las llamadas telefónicas las que pasaron dos o tres correos pero realmente ha sido un evento organizado de Cuba desde un país con un partido sólido liderando esta esta organización y desde una entrañable relación una entrañable relación con la organización política juvenil del país la Unión de Jovemos Comunistas y por eso este convenio organizador quiere tanto agradecer la posibilidad de estar organizando en medio de tantas transformaciones en el país un congreso con estas dimensiones debe ser porque es Cuba por esa razón es que pretendemos que nuestra cita activen nuevamente al debate abierto entre estudiosos de juventudes entre trabajadores cotidianos con las jóvenes generaciones hay muchos maestros jóvenes aquí hoy hay muchas personas que dedican su hacer cotidiano a la actividad con las juventudes jóvenes y eso lo agradecemos sobremanera además de eso es muy importante saber que en este intercambio de buenas prácticas en el trabajo con y para las generaciones jóvenes son ellas las principales beneficianas es por eso que en este concepto es muy importante recordar aquellos referentes que para nosotros son esenciales en el próximo mes de junio se cumplen 90 años del natalicio de un hombre argentino cubano Ernesto es argentino el Che es cubano latinoamericano y mundial y es Ernesto de Barra y el Granpa salió de México y el Granpa salió de México bueno el Che para el cual todos los nacidos después de la revolución y que ha sido un porciento anunciado ya por María Isabel prometimos parecernos sobre todo porque así nos lo señaló el gran líder histórico cubano Fidel a nosotros nos parece a veces inlograble sobre todo por la grandeza de sus cortos años de vida a muchos nos falta bastante para llegar a ser como el Che en primer término debemos tener la confianza porque Fidel nos enseñó que era posible ser mejor y eso nos debe arreglar a todos en esa cotidialidad de la construcción de las mejores juventudes que podemos llegar a ser y en Cuba espontáneamente y de manera simultánea desde hace dos años hemos también decidido que Fidel viva en cada uno de nosotros y esto es aún más difícil teniendo en cuenta que vivió largos intensos y fervorosos revolucionariamente 90 años yo creo también que no es inlograble si lo nos proponemos cada día por esta razón lo que sí no cabe duda es que Cuba su ciencia su educación merecen que nos esforcemos y que nos dediquemos en este privilegiado país a lograr Cuba es nuestra felizmente para cuidarla para defenderla con un ser reciso en cada momento y por ahora durante estos cuatro días tratando de hacer la buena ciencia que desde Latinoamérica también le hace falta a Cuba gracias a todos por acceder a nuestros amados aplausos 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 a la